Surfer Fuck it up Yeah, yeah, yeah It's stupid boy Yeah, yeah It's stupid boy Yeah, yeah Fuck it up Yeah, yeah Fuck it up It's stupid boy Dice que me ama Pero yo lo quiero en mi cama Fumo mal y no soy tama Pero perra en la cama Esta perra es crack y gama Tengo flow Saca en medio tema Una va, bitch Eso es mi lema Dijo que la amarre en la cama Soy tu ama Pero si querí estar encima mío Yo te dejo con las ganas Soy la puta ama No quiero verte No quererte fama Fuck it up Stupid boy Toxic boy Toxic boy Fuck it up Fuck it Fuck it Stupid 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 boy No puede con esta perra Esta que quema Te hace mucho, mucho dilema Quiere que le de una sonrisa Yo te muestro los dientes Yo te odio en mi mente Eres tan dependiente Vete con la perra Que siempre te entiende Yo soy cool Tu solo aprendes Pero usted No lo comprende Yeah, yeah Fuck it up Stupid boy Toxic boy Fuck it up Stupid boy Toxic boy Fuck it Fuck it Fuck it Stupid Stupid boy Excuse me Bone Give a fuck Yo domino a los chicos Dime lo que quieras Sé que tienes pita Chicos, soy entera sutra Me soto estas camasutras Dame de tu leche Quiero que me nutras Amo la banana Y no hablo de la fruta Perra en tu pene Hoy debuta Usare mi tilde No quiero maris pura Si me coge mal chupito Aquí se gesta Te hiciste una paja Que a te traja Ven y baja Y chúpame la raja Vagina filúa Como una navaja El quiere cogerme Yo no hago rebaja Yo soporto mis tacones No soporto a hueones Tengo buenos los melones Yo rompo corazones Hombre como tu Me rompe los cojones Hombre como tu Son todos unos mojones Fuck it up Stupid boy Pussy boy Toxic boy Fuck it up Stupid boy Fuck it Fuck it Stupid Stupid Boy